Mi nombre es Natalia, yo soy directora de EITI Moreno, CET, SAIE y Centro de Rehabilitación. Esta marcha es una descentralización en realidad de una marcha general que hay en Plaza de Mayo, en este momento, a las 8, porque los derechos de los chicos con discapacidad, de la gente con discapacidad, están siendo vulnerados y la ley de discapacidad no se está cumpliendo. No solo, y quiero dejar esto bien claro, no solo tiene que ver con la ausencia de pagos a los prestadores, donde durante el mes de agosto no se emitió ningún pago, porque circula mucho esto que es solo por el pago y se pelea por el pago. No, se pelea por la ley, porque se cumpla la ley y porque los derechos de la gente con discapacidad se cumplan y que no haya tanta burocracia y que puedan acceder a todo lo que tengan que acceder, lo que necesitan acceder. Cuando hablamos de la vulneración de la ley de discapacidad, ¿a qué te refieren, por ejemplo? Por ejemplo, a trámites burocráticos hiperextensos, a planes de presupuestos emitidos en octubre para el año siguiente, que llegan a la obra social en noviembre y diciembre y los autorizan en mayo-abril, donde el niño pierde meses de tratamiento, recortes en las sesiones, recortes en los kilómetros del transporte, entonces los niños no pueden acceder a un transporte libre, a las cantidades de sesiones que su médico de cabecera indica, nada, demoras en las autorizaciones de los tratamientos. Muchas obras sociales, enero no te lo autorizan, como si el niño en enero no tendría que hacer tratamiento, dan por hecho que se toman vacaciones. ¿Es decir, atribuyen que no paguen enero por las vacaciones? No te dan ningún motivo, no te autorizan en enero. Directamente. De hecho, esto por lo menos pasa con los tratamientos, de hecho EIT por lo menos está cerrado en enero porque no lo autoriza ninguna obra social, entonces decidimos cerrar porque no tiene sentido y tampoco hay un motivo claro, directamente te ponen el sello autorizado febrero-diciembre. Eso. A ver, esto surgió a raíz de los rumores que había con respecto a los recortes presupuestarios que bien mencionabas vos. Por lo que entiendo, la situación no viene de ahora. No. Históricamente hubo siempre, que es algo que los prestadores de discapacidad hemos naturalizado, de la demora de tres meses, cuatro en los pagos, que es algo que hay que hacer humedaculpa, todos los prestadores hemos naturalizado, como si fuese normal, que trabajes y que cobres cuatro meses después. Creo que nadie que trabaja cobra los cuatro meses. Bueno, los prestadores de discapacidad, sí. Lo que sucedió este mes, el mes de agosto, fue el no pago. Directamente yo digo, se cerró el grifo. No han emitido ningún pago a nadie. Por eso fue que saltaron. Tantos. Y a nivel nacional. Siempre ha habido que quizás durante los meses, te pago tal niño, no te pago el otro, le pago a tal centro, a tal otro no le pago. Era como salpicado. Entonces nadie saltaba. Los que saltábamos eran tan poquitos que no hacía ruido. Exacto. Esta vez fue nacional, entonces saltamos e hicimos visible lo que hace años. Porque hace años que pagan mal, hace años que los derechos, los tratamientos, los kilómetros del transporte, la medicación, los médicos. Un turno, conseguir un turno médico, un niño, lo pueden decir acá hay familias, conseguir un turno con un neurólogo para una orden médica te lleva meses. Entonces tenés que empezar los trámites meses con anticipación para conseguir un turno con el neurólogo para que te dé una orden médica o quizás una medicación que después tampoco la conseguís y las medicaciones para algo están y las necesitan. O una silla de ruedas o las valvas. Todos sabemos que cuando un niño motor se le inyecta Botox tiene que tener un tratamiento inmediato. Bueno, todas estas cuestiones son eternas, eternas. Entonces están siendo vulnerados más allá de los pagos, los derechos de los chicos, jóvenes, adultos, con discapacidad. Entiendo que pertenecés a una institución privada. Sí. ¿Cuántos beneficiarios hay dentro de la institución que vos pertenecés? En Moreno, entre los tres centros habrán 300 familias. 300 familias. Corregime si me equivoco. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Sí, es así. Es una población que está invisibilizada. Sí. Sí. ¿Y esto agrava más la situación? Totalmente. ¿Cuál es la salida? Y la salida, la realidad es que se hagan cargo, quien se tiene que hacer cargo, que en realidad es nación, presidencia, ministerio. En este caso puntual se tiran la pelota, porque esa es la palabra, entre AFIP, el Ministerio, la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis. Entonces, bueno, de Andis podría decir tantas cosas, que Ramsey, terribles, la verdad que tienen una burocracia para categorizar. Quienes tenemos centros para categorizar, podés morirte en el intento, son terribles. Y se tiran la pelota entre ellos, y la obra social. Entonces vos no sabés bien quién es el culpable, quién te tiene que pagar, porque uno te responde otra cosa y te manda un correo y te dice que la obra social. La obra social te dice que AFIP no emitió los pagos. AFIP te dice que es el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía dice que no hubo recortes. De hecho, Galarraga sale diciendo que estamos cobrando bien a los 45 días. Es una mentira total. ¿Quién es Galarraga? Galarraga es el presidente de Andis, de la superintendencia. De Andis, del Registro Nacional de Prestadores, perdón. Bueno, Vanessa, contanos, gracias por participar. De nada. Vos te conozco por tu papá, el carecitero de Paso del Rey. Contanos tus sensaciones. Mis sensaciones que nos apoyen, porque es muy importante que también vean que la discapacidad no es solo discapacidad, que todos tenemos una discapacidad en general. Que veamos, que nos vean y nos... Ahora, con este tema de transporte, que a nosotros nos den un transporte y que nos den más lugar en tipo la municipalidad o en lugares vulnerables, para que nosotros también tengamos un lugar y también luchemos por nuestros derechos. El tema del transporte, Vanessa, disculpad que te interesa. Sí. ¿Vos usás el transporte? Yo no, no, porque me llamo mi papá y me llamo mi papá. ¿Vos tenés la posibilidad de que tu papá te lleve? Sí. ¿Hay chicos, compañeros, jóvenes, adultos, que no tienen esa posibilidad que los padres... No, 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 no. Y además hay distintos... Hay chicos que vienen de otros lugares, de Catona, del Cruce Castelar, de un montón de localidades que no... Y ahora, con este rejuste, no pueden venir los chicos. Y los orientadores que están con nosotros, se les... ¿Cómo te podría decir? No pueden trabajar con nosotros porque no hay concurrentes. Claro, claro. Se corta la cuestión pedagógica, la cuestión de la enseñanza. Sí, sí. Y además yo soy acompañante... Ah, no, dije. Soy acompañante terapéutica de chicos con discapacidad diferente. Y eso también me incluye. Por eso quise venir a esta marcha, para darle una mano también sobre la discapacidad. Porque yo fui, estudié en Rodríguez, una directora que se llama Cintia, Cintia Palma, fue la directora que vio que yo tenía capacidad para estudiar acompañante terapéutica. Entonces fui a estudiar y me recibí. Y soy acompañante y por eso yo también vengo luchando con los derechos de hace un montón de las personas con discapacidad. Natalia, lo que cuenta Vanessa es justamente inclusión. Y lo que están cortando es eso. Exacto. Lo que pasa que, a ver, si a los niños no se les puede dar tratamiento, si no hay un transporte que los pueda alcanzar a la escuela, al CET, al tratamiento, a donde sea, y no se puede trabajar con ellos, es difícil pensar en un futuro. Porque justamente uno el tratamiento lo piensa y trabaja con las familias, arma una red para poder pensar en una inclusión que el día de mañana puedan, lo mejor que se pueda sacar de ellos y trabajar con ellos lo mejor. Si esta cadena de tratamiento se corta, si no pueden llegar porque no hay transporte. Y es imposible pensar en una inclusión. Es imposible. La realidad es esto. Ya estas dos semanas de corte de las terapias es un montón para los chicos. Es un montón. Y yo lo vengo diciendo quizás en los grupos de discapacidad, en los audios, y lo repito ahora, quizás esto uno lo puede esperar de otro tipo de, sin querer entrar mucho en política, ¿no? De otro tipo de gobierno. De otro tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque quizás los recortes, por más que a ellos les duela la palabra, pero bueno, serían como más esperables, si se quiere. Ellos acá se venden en un gobierno inclusivo, del pobre, del que necesita, y que vengan con un recorte en un sector tan específico, vulnerable, innecesitado. Y yo puedo entender que se hayan equivocado. Que digan, bueno, metimos la pata, recortamos donde no había que recortar, y que desde lo verbal ellos van a defender su postura, porque ningún político va a decir, perdón, me equivoqué, hago marcha atrás. ¿Por qué? Porque él lo mata la oposición. Yo eso lo entiendo. Pero con tus actos, urgente, resolver el cagadón que te mandaste. Acá, el 29 de agosto, se armó algo que ellos siguen defendiendo verbalmente lo indefendible, y con los actos. Porque al día de hoy, no están los fondos depositados en las cuentas. Entonces salieron a decir, durante todas estas dos semanas, que estaban pagando, pues no pagaron, no resolvieron. Pero entonces verbalmente y actitudinalmente, ellos se, en toda la discapacidad, en el sector, les importó poco, poco o nada. Hicieron una promesa, que por eso es que ahora a partir del lunes retomamos con la atención, ya fueron los padres informados, que para el viernes se revaluará si durante la semana, que ellos supuestamente prometieron cambios, se realizan, entonces se continuará trabajando. Si los cambios no están, se volverá, lamentablemente, porque claramente siguen mostrando que se sigue en nada, en la discapacidad. No voy a mencionar la palabra, pero la realidad es que están mirando para otro lado. Hicieron un ajuste donde no deberían haberlo hecho. No arrecorte, no arrecorte, no arrecorte, no arrecorte, no arrecorte.